Rumba que rumba es, y cri que rumba es Rumba que rumba es, sonidero rumba es Rumba que rumba es, pa' el rumbo rumba es Rumba que rumba es, con tambores rumba es Y suena desde los tambores, o mordes Suena lo manzico, echen en la cajita De los mejores amigos payasos que viví Michael Jackson Smith, and the way Por ahí con Pérez, con Pérez Rumba que rumba es 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 Y cri que rumba es Rumba que rumba es Sonidero rumba es Rumba que rumba es, baile como rumba es Rumba que rumba es, el pianito rumba es Desde Santiago de Opatrón Alfredo González, suena Soy una vez hasta el transpariente Desde la tierra de los camotes Para toda la gente de Bolivia para ir Para los donarios amigos, Sergio de León El Pollo Mix, el cordial saludo Para los donarios hermanos, colegas De Rufo Caos, ándale, cordial saludos Vamos con el ritmo sabrosito Saludos cordiales para el Cuencas Ándale pues, saludos cordiales para todos ustedes Para todos los bailadores, el cordial saludo Para Guerrero, para Puebla Para Guadalaca, para Michoacán Morelos, el Estado de México Para Jalisco, también baila la cumbia Para nuestros grandes hermanos, por ahí de Durango, frío ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!